una parcial ya hay que hacer un trabajo que vamos a hacer lo hago va a ver el parque no va a ver el parque va a ver el parque no hay que hacer nada no hay que hacer nada lo que no pues de verdad no hay que hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!